José Aldo da Silva Oliveira Jr., al que todos conocéis como José Aldo, ha dicho hace dos semanas que se retira de la semana y creo que una leyenda como José Aldo, como el brasileño, pues se merece que hagamos este pequeño vídeo resumen con los mejores momentos de su carrera. La despedida ha sido cuanto menos rara, a pesar de que a lo lejos, ahí en el horizonte, a principios de 2023, hay un evento en Brasil, S.U.F.C. Brasil, la despedida ha llegado como por partes. Primero llegó el rumor en la misma tarde, el agente dejó caer a los medios, que les ha retirado oficial y que se había pedido o que se le había trasladado a U.F.C. que se les retirase de los rankings. Es raro, ¿no?, porque han llegado a un acuerdo para terminar ese contrato, pero con la oportunidad de lucir una bandera como José Aldo en un evento en Brasil de la U.F.C., pues es una pena que no pueda estar, porque también uno de sus puntos clave es en una de las veladas que hizo la promotora americana ahí en Brasil. Una absoluta locura que ahora vamos a ver. Así que llegaron a un acuerdo, se ha rescindido el contrato y, como decíamos, 18 años en la élite, desde su debut en 2004, 31 victorias para José Aldo. Y para que veáis un poco la importancia de la figura del brasileño, pues no hace tanto, cuando ya no ha cosechado los mejores resultados, pues ha tenido una oportunidad frente a Peter Jan por el título, por lo que se intuye, se deja ver, la importancia de este luchador para la compañía y para la industria. Dicho esto, nosotros empezamos likear, suscribiros, comentar, etcétera, etcétera, por favor, por favor, por favor. Es un coñazo, lo sé, pero ayuda mucho, ayuda mucho y es, pin, darle ahí con el botoncito un momento y ya está. Lo dicho, empezamos a repasar la carrera de José Aldo, que además también tiene muy buenos combates y momentos fuera de la compañía de Dana White. Tiene retiradas, ¿no? Bueno, hay una en 2016 que vamos a repasarnos, no es retirada de las MMA, es retirada de UFC, pero en aquel momento, y viendo que el UFC no le daba la revancha frente a Conor McGregor, pues se tensaron y mucho las cosas, ¿eh? Es habitual que no sea de los mejores modos, muchas veces con declaraciones en medios, con insultos entre uno y otro, pero finalmente Dana White llegó a un acuerdo con el bueno de José Aldo. Empezamos ya este resumen de la carrera de José Aldo Jr. El primero de los puntos clave, o el que considero el primero de los puntos clave en la trayectoria de Aldo es ese enfrentamiento de 2010 en WF48 frente a Uriah Faber. Un combate en el que, para mí, a pesar de que lleva seis años, debuta en 2004, a pesar de que lleva seis años ascendiendo y solo cosecha esa derrota frente a un rival que además en ese momento tiene, pues, creo que son cuatro o cinco, bueno, en ese momento. Siempre ha tenido cuatro o cinco años más que Aldo, pero que en ese momento es clave la diferencia de experiencia entre 27 y 23 años, o entre esas edades en las que cuatro o cinco combates te pueden dar un pozo muy, muy grande. Pues ese WF48 es para mí el primer gran punto. ¿Por qué? Porque tiene una noche de esas que se suele decir que da igual que le hubiese puesto delante que Aldo hubiese ganado. Sacó a relucir, vamos a ir viendo, voy a pasar un poquito para adelante. Sacó a relucir todo su juego de patadas, lo que viene siendo Aldo en el estilo más puro. Mucho movimiento, mucho trabajo de piernas, golpeo al cuerpo, ese gancho de izquierda es tan mítico, ¿no?, que tiene Aldo. Y vamos a ver, bueno, si queréis vamos viendo un poquito. WF es una compañía que se fundó en 2001 y que en 2006, por lo que he estado leyendo, se le adquirió Zufa, que es la matriz de UFC. Pero, como digo, primer, primer gran punto de la carrera de Aldo. Un día en el que, bueno, pues nos dio a intuir el potencial que tenía. Y ya no solo eso, porque obviamente llevaba seis años como profesional, sino que lo hace frente a un gran hombre. En ese momento, pues Faber seguramente esté en el top tres, top cinco de las 145 libras. La verdad que mola mucho ver a Aldo en ese estado de forma, ¿eh? Es capaz, bueno, pues de dominar distintas áreas, pero sobre todo el trabajo de piernas como pateas es una brutalidad. Luego las rodillas también, me parece que un poquito más adelante pone una rodilla brutal. Y esta competición, bueno, además, cuando la cogen en 2006, Zufa, sí que hace algunos cambios, tenía la jaula de cinco metros, o sea, de cinco metros de cinco paredes, la cambia por la de ocho. Y luego, pues en esta competición, mira, en esta competición lo que, una de las cosas que más trabajo daba o no a la compañía UFC era el tema de los pesos. Si los unificaban, si no, si dejaban esta categoría o esta competición para pesos pluma, pero bueno, como decía, primer gran punto en la carrera de Aldo, vamos a ver esta imagen, brutal. Es que tenía un hacha, ¿eh? Pues como decimos, primer gran punto en la carrera de Aldo y este combate que se va a las cartulinas. Y lo vamos a ver. Y en el que Aldo sale campeón, como decía, primer punto de, o primero punto clave, vamos a decir, de la carrera de Aldo, importantísimo. ¿Por qué? Porque solo dos combates después tendría acceso a un título de UFC. Vamos a ver ese crecimiento. Venció a Faber, compitió una vez más en World Extreme Cage Fighting, que es el WC del que hemos hablado. Y tendría la oportunidad en UFC 129 frente a Ominiq. Una velada en la que la cabeza de cartel era ese George Shantier frente a Shields y que también tenía algunos nombres buenos. Me parece que era Nate Diaz, lo que vi antes, Liotto Machida, Nate Diaz efectivamente frente a Rory McDonald, Machida era frente a Kuture y, como decíamos, Aldo se enfrentaba en el evento principal contra el canadiense Ominiq, que llegaba con un 19-9 y cayó al 29. El combate lo tenéis por aquí. Voy a echar un poquito para adelante, como siempre, para que lo vayamos viendo. Y este era el primer combate de Aldo en UFC, con lo cual, primera oportunidad por el título de UFC, pero primer combate también con la compañía de Dana White en UFC. Este fue un combate duro que dominó en todo momento Aldo, especialmente del primero en el cuarto y en el quinto lo pasó mal. Lo pasó muy mal. Voy a poner el último, yo creo. Porque, bueno, iba a decir el vídeo sobre Aldo. Es que en el último combate, en el último asalto es cuando sufre un poquito más. Un poquito más no sufre, sufre bien. Pero aquí, de nuevo, vimos la capacidad de Aldo de dominar en diferentes áreas, de trabajar en diferentes áreas, pero siempre con ese denominador común, ¿no? Agilidad, golpeo, golpeo al cuerpo. A mí me gusta mucho ese golpe que tiene con la izquierda dejándose caer, subiendo la mano. Pero, mira, os voy a poner una de las estadísticas que las tenía por aquí, ya un momentito, frente a Omimic. Abrirlo un momentín. Y es muy significativo, es muy significativo como José Aldo, durante el primer asalto, en cuanto a striking, consigue conectar 25 de 35, en el siguiente 15 de 40, en el siguiente 27 de 72. Mucha actividad en el striking, ¿verdad? Luego, el cuarto asalto ya baja un poquito, 24 de 56, y en el último 3 de 12. Es verdad que por cómo se da la situación, vamos a verlo, que os he dejado aquí con esto, pues cómo se da la situación es, o el canadiense, el que se sitúa encima, impide que el trabajo de Aldo. Pero bueno, finalmente hizo buena la renta de los primeros cuatro asaltos, supo sobrevivir. Eran también momentos de crecimiento personal, porque llegaba a conseguir ese título. Primero, ¿qué nombres? Bueno, Ciudadán Méndez, Frankie Edgar, Chansun, Ricardo Lamas, Chad Méndez, McGregor, el combate que perdió. Y luego tienen con Frankie Eduard la oportunidad de recuperar el título, que lo consigue, y ya frente a Max Holloway, esa doble derrota. También, punto importante, estamos hablando de lo bueno, pero también vamos a hablar de lo malo. De momento, nos vamos a UFC Brasil. Tenemos el primer punto de su carrera, con ese combate frente a Faber en 2010. Tenemos el segundo punto, con esa consecución del título, frente al canadiense. Y llegamos a una de las fotos, para mí, más icónicas de la historia de UFC, sin duda, para Aldo también, su defensa del título en Brasil. Una defensa que además está muy ligada con la actualidad, ahora en 2022, luego lo comentaré al final de esta sección. Pero un evento en el que la UFC llegaba a Brasil, no por primera vez, pero sí con un Aldo campeón defendiendo título y que consiguió no quedar a Méndez en el primer asalto. Como siempre, trabajo de piernas, movilidad, golpeo al cuerpo, dejándose caer hacia su pierna izquierda para subir con el gancho. Y de nuevo, mucho trabajo. Aquí fue muy curiosa la forma en la que ganó Aldo porque, vamos a ver, es en el primer asalto. Méndez, me parece que es en un intento de derribo, acaba llevándolo contra la verja, le coge la espalda, trabaja desde la cintura, golpeando las piernas, en la típica posición de Klinsch. Y a la hora de salir, Aldo sale hacia el lado de la verja y se encuentra con Méndez, que todavía está inclinado. Y con una rodilla izquierda, con una precisión brutal, con un timing, con una capacidad de reflejos increíble, pues noquea al americano. Vamos a ver, un poquito más adelante, ahí. Lo lleva contra la verja y a partir de ahí, bueno, pues el trabajo de colocar a tu rival, ahí se agarra la verja. Se nota que ha jugado en casa. Y fijaos ahí, le tiene la espalda atomada, va a trabajar las piernas, como es normal, para ir minando la fuerza en las piernas y el trabajo de Aldo. Pues se gira y además se gira hacia la verja, cosa que no es muy habitual o que yo no estoy muy acostumbrado a ver. Y con esa rodilla vuelve loca la gente y para mí esa es la imagen. Mirad qué foto, imaginaros, recibiendo todo el cariño, todo el amor de la gente de Brasil que tenía, bueno, que tiene en la SMA uno de sus deportes más importantes, pero que seguro tiene en Aldo uno de sus deportistas más importantes de su historia. Y de aquel día estoy muy seguro de que Aldo tiene varias fotos en casa, en el salón, aunque es un tipo humilde, aunque no tiene pinta de fanfarrón, pero quién diría que no a esa foto subida a hombros con la bandera en tu país. No sé cuántas peleas después de conseguir el cinturón. Lo voy a mirar. Os lo digo un momentito. Pues lo consigue contra hominic, como decíamos, hominic UFC 129 y Chad Mendez en UFC 142 en 2012. Solo compite contra Florian, al que gana, y ya tiene esta oportunidad por el título. Como decíamos, o como decía, lo meto en uno de sus puntos clave en su vida porque sin duda la defensa de un título en casa, en Río de Janeiro, además me parece que también en enero, con lo cual ahora cumplirían 10 años de ese evento y 19 desde el debut de Aldo. Por eso decía que es muy importante, decía que es muy importante este próximo evento de UFC en Río de Janeiro este próximo 2023. Por cómo ha influido en su retirada, por lo que habló el manager, que vamos a ver al final del vídeo, etcétera, etcétera. Brasil, como siempre, un punto importante en la carrera de Aldo, pero más en esta ocasión en la que defendía título en casa. Lo hizo con una victoria en el primer asalto frente a Méndez y lo hizo para volver loca a la ficción brasileña. Hablábamos de lo bueno, porque hablamos de una leyenda como Aldo, pero hay puntos malos o negativos o no tan subrayables. El problema de este punto malo para mí es que tuvo una excesiva carga psicológica para él. Esto es una opinión personal, obviamente, me encantaría poder hablar con él y preguntárselo. Pero, bueno, para empezar, Magregor, como siempre, creó un clima psicológico favorable hacia él y creó un combate, voy a pararlo porque, como sabéis, esto dura más de un poquito, creó un combate en el que el juego psicológico y la cabeza de Aldo yo creo que venía a tocar. Además, quiero recordar que Magregor fue en Brasil donde es la icónica imagen él de rompiendo una foto de Aldo, recibiendo el apoyo o el amor de los hinchas brasileños, con lo cual él se apoderó un poco de sus aficionados, de su torcida, y yo creo que esto le molestó. Luego, por otro lado, ¿cómo fue el combate? Ahora sí que lo vamos a ver, le doy al play. Fue un combate en el que, a los 13 segundos, con ese crochet de izquierda, Conor, a distancia, incluso había estado practicando el movimiento, quien lanza la mano a Aldo y con unos reflejos brutales, porque además, en aquella época, como dice Pablo Ortiz, Conor tenía un láser en la mano, ponía a la izquierda donde quería, y obviamente es normal que se hablase de cosas de boxeo para Conor y tal, porque es un tipo que boxea, que sabemos que es striking, que no es boxeo exactamente, pero con unas capacidades brutales. Y consiguió poner esa mano a los 13 segundos encima de Aldo y noquearlo. Esto, obviamente, fue también una carga psicológica brutal, por como se dio, incluso el propio Magregor le dijo, oye, sé que esto puede pasar, vamos a repetir. Y uno de los puntos interesantes que veremos después, es lo que pasó después de este combate, es que Aldo quería una revancha, UFC no se la dio, y ahí vimos un punto de tensión muy grande con la compañía de White, tanto que, vamos, que Aldo le mandó a recoger amapolas, como diría Guti, y la verdad que fue resuelto, pero fue un punto muy importante en la carrera de Aldo, que amenazó o que confirmó que se iba de UFC. Luego, pues llegaron a un acuerdo y no fue así. A todo esto, la situación se tornó todavía peor, ¿por qué? Pues porque en el siguiente combate, es verdad, que frente a Frank Kiergaard, un año después, un poquito menos, consiguió una victoria por decisión unánime en ese UFC 200, recuperaba un poco la mejor versión de Aldo, recuperaba esa confianza, el problema es que después, incluso contra Frank Kiergaard, creo recordar que es por el cinturón, lo voy a chequear, correcto, recupera el cinturón, me parece que es que Conor lleva X tiempos en competir en la UFC se despoja de Conor, pero tiene dos derrotas muy dolorosas de forma consecutiva frente a Holloway, y creo que eso sumado a la derrota de Conor, pues hace que tengamos entre 2015 y 2017, pues cuatro combates y tres derrotas para Aldo. A partir de ahí, pues tiene un par de victorias, luego dos o tres derrotas, luego dos o tres victorias y así sucesivamente. Pero como he dicho, o creo haber dicho en la introducción, pues que UFC le diese la oportunidad a Aldo de luchar por el título, tanto tiempo después, frente a Peter Jan en 2020, pues es símbolo inequívoco o signo inequívoco de la importancia de Aldo en la compañía. Y ese también es uno de los puntos que vamos a ver, la última oportunidad de Aldo por el título frente a Peter Jan. Estamos en UFC 251 y, como decía, la importancia de Aldo y una serie de resultados, pues hacen que el brasileño tenga de nuevo la oportunidad de luchar por el título. Lo hace frente a Peter Jan, que es un luchador que a mí me flipa como pelea, que va siempre cerrado, que va con esa marcha militar. Es verdad que tiene poco espacio a la creatividad, pero tiene mucha contundencia. Y ahí vemos cómo arrancó el combate, cómo Aldo pone buenos golpes, pone buenas patadas, va a los intercambios, parece que aguanta y de hecho consigue derribar a Jan con un low kick, pone presión, tiene buen trabajo, pero sabemos que Jan es un tipo capaz de controlar y tener mucho más controlado de lo que parece la pelea, porque él no se sale de su ABC, de su plan, vamos a ir pasando hacia adelante, y luego que tiene en esa derecha un jodido martillo. Pero, como siempre, el trabajo de piernas de Aldo, brutal, es decir, siempre, 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 siempre da la talla. O sea, no... es verdad que vemos un Aldo venido a menos, pero eso es algo lógico. Lo que sigue es verdad es que siempre compite. Incluso, también vamos a hablar de esa última victoria, que creo que puede ser un punto interesante, en el que... en el que Aldo, pues ya mostró muy buenas maneras frente a Font, creo que fue. Y... joder, voy a cazar. Ese golpeo se me encanta por el de Aldo. Y siempre, siempre compite. Es que es un super 4x4, le voy a decir. Un tipo con tanto conocimiento de la semanal que es capaz de competir a un Peter Jan en su mejor versión. Y vemos que no es un combate en el que Aldo vaya a pasearse. No es un combate en el que se podía quedar con el título y hubiésemos visto que hubiese pasado de cara al futuro. Pero Peter Jan es lo que digo. Él sigue con su ABC, con su forma de trabajar, y una vez que... que acumula todo ese trabajo, muy lesivo y con mucho desgaste para los rivales, tiene un striking brutal, pues es capaz de moldear a sus rivales. Y bueno, por eso ha sido lo que es Peter Jan. Pero decías las imágenes, la verdad que para Peter Jan tuvo que ser la hostia poder competir frente a Aldo. Y aquí, pues vemos un último asalto en el que Peter Jan ya dominó, trabajó de forma cómoda sobre Aldo, hasta que el árbitro pues decide que esto se va a acabar. Un golpeo brutal sobre todas las partes del cuerpo, ya un poco excesivo, ¿no? Porque el desgaste había sido muchísimo por parte de Jan sobre el brasileño. Consiguió revalidar el cinturón, pero pues no le sirvió a Aldo para conseguir o para hacerse con el título en esa última oportunidad. Como decíamos, siempre compite, incluso en esa última victoria frente a Rob Font, dejó muy buenas maneras y había gente que pedía otra oportunidad por el título. A mí, personalmente, me parece un poco excesivo. Pero esto son opiniones, son opiniones y cada uno, como dice Jero, pues tiene la suya. Vamos a ese último punto, su última victoria, el UFC. Llegaron buenos tiempos para Aldo, tres victorias consecutivas, este es el combate frente a Muñoz. Os iba a hablar de la última victoria frente a Font, de la que no he encontrado vídeo, o por lo menos vídeo que yo creo que no me inflija el tema del copyright, y he querido poner algunos de estos muy buenos momentos de Aldo frente a Muñoz. ¿Cuál es el problema, iba a decir, problema entre comillas, para UFC? Pues que este combate, este no, el que tiene con Font la última victoria de Aldo, es en UFC 200... Ah, no, en UFC Night, en Vegas 44, me parece que es. Y Font, por aquel entonces, creo que es el rankeado número 4. No sé si actualmente sigue el número 4. Pero es que el despliegue de, otra vez de experiencia, golpeo, conocimiento, timing, estrategia, de todo, de Aldo, es brutal. Entonces es normal que después de ese combate, pues surgiese la idea de tener un nuevo enfrentamiento frente al campeón. Tres victorias seguidas para Aldo, para terminar en este enfrentamiento en UFC 278, el que enfrentaba a Ousman frente a Edwards, el segundo combate, el que hizo Edwards campeón. Y en el último combate que perdió frente a Mera, Valisvili, que obviamente pues el nombre no es fácil de decir. Aquí quería parar, ¿no? En esa última victoria de Aldo con muy buenas maneras. Y a partir de ahí empieza lo que a mí me parece un poquito raro, ¿no? Esa forma que ha tenido de despedirse a través del representante, quitándose de los rankings. Yo pienso que alguien como Aldo tiene que tener el espacio en UFC para despedirse a lo grande y más si has llegado a un acuerdo, que entiendo que es amistoso. Por otro lado, otra cosa que no entiendo es que me parece que es un día antes o dos, salen unas declaraciones del manager diciendo que él le va a proponer retirarse después de Brasil, que parece, ¿no? Pues el fin de fiesta perfecto. UFC 2023 cumplió 19 años, incluso llegaría a llevar como profesional desde 2004 y lo cierro en Brasil con toda mi gente, en el que además hemos visto que Aldo compite y sigue compitiendo a muy buen nivel. Y no sé, no entiendo esas declaraciones del manager, que es el propio, el que después comunica a la prensa que no va a seguir. Y es raro, ¿no? O sea, que primero digas que no vas o que vas a recomendarle que después de Brasil se retire y que a los dos días digas que se retira. Parece ser, bueno, pues que el manager, ¿no? Lo que intentaba era cuidar por la salud, veía ya el límite en ese UFC Brasil. Dos noticias, entiendo mejor, ¿no? Cuando también supimos que iban a hacer ese segundo hijo o hija de Aldo, ¿no? Y que como otros muchos deportistas de deportes de contacto o de riesgo, pues queda oportuno retirarse. Yo creo que este segundo aspecto ha tenido más que ver que el primero que hablábamos del manager. Y para finalizar, pues reacciones, ¿no? Como Volkanovski, que ha dicho que para él siempre se desea el gold. Cejudo, ¿no? Que le desea lo mejor y que dice que estuvieron muy cerca. A ver si encuentro la noticia que la tenía por aquí. Dice, siempre, esto lo dice Cejudo, siempre es interesante para mí pensar en lo que podría haber pasado. Tengo un campo de entrenamiento completo para la pelea con Aldo en Brasil, pero el coronavirus cambió todos los planes. Quería poner una prueba y sumergirme en ese ambiente de locura con Aldo Cejudo en Brasil. Imagínate, hubiese sido la hostia. Y poco más, yo creo que Aldo es leyenda por lo deportivo y por lo extra deportivo, ¿no? Un poco nadal, como vamos a decir, si se puede comparar. Por el respeto que ha tenido hacia el deporte y hacia sus rivales, hacia la competición. A pesar de ese momento, no en 2016, que hemos comentado, en el que UFC no le ofrece la revancha y se cabrea bastante. Y yo creo que eso, que es un tipo que merece mínimo un vídeo. Ojalá tuviese los medios para hacerle el documental del año. Pero creo que este resumen puede servir, ¿no? Para marcar esos cinco o seis grandes puntos. Siete, ocho, lo que sé, de la carrera de Aldo. Ese debuté en 2004. El combate de Faber en 2010. Dos combates después. Esa es primera oportunidad del título frente a Omni. Después tenemos... No recuerdo qué punto he puesto exactamente después. Ah, bueno, la defensa en Brasil de ese cinturón. Tiene enormes nombres en su carrera. Ha sido capaz de reponerse, ¿no? Después de esa derrota muy dolorosa frente a Conor, aunque luego recupera el título frente a Edgar. Después dos derrotas también muy dolorosas frente a Holloway. Encadena nuevas victorias. Consigue esa última imagen muy buena con combates muy buenos frente a Muñoz y frente a Aldo. Y también una tercera victoria que tiene frente a Marlon Vera, que también es un combatazo. Pues no sé qué más decir. Creo que él mismo ya se ha encargado de hablar por él. Y es muy buena noticia para las MMA tener luchadores así. Si os ha gustado, como siempre, pues saber que va a haber más entrevistas, análisis, visionados, un poco lo de siempre, ¿vale? Así que suscribiros, comentar, likear, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo agradezco muchísimo y es de gran ayuda. Un beso grande, un abrazo fuerte. Nos vemos aquí en Fotas Ahora Boxing en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!